Durante la mañana del viernes 18 de septiembre, la paisajista Claro Campo estuvo junto al equipo de Espacios Verdes trabajando en la plantación de flores y herbáceas en la Plaza San Martín. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos, hoy estuvimos trabajando y estuvimos trabajando a la mañana. En el transcurso hicimos plantación de flores, de herbáceas en la Plaza San Martín para lograr que quede más, con más flores. Y estamos terminando ya la etapa de la entrada a San Martín donde también venimos plantando rosas y para que quede todo poblado de herbáceas para que esté más lindo y haya flores. Sí, frente al palacio se plantaron más pensamientos como para que duren ya con flores y dure hasta diciembre, que después se recambiará por alguna otra flor de estación. Venimos ya plantando, estamos haciendo con Buxus en Pervirens, todo lo que sea de estructura verde que esté durante todo el año y después repusimos y ponemos más rosas y también algunos hemerocalis para tener más flores y también gramíneas. Y la idea es para tratar de bajar lo que sea el corte de pasto, se está plantando más herbáceas para tener menos corte de pasto que eso alivianaría un poco el mantenimiento para la gente. Bueno, ahora se va a seguir por la Plaza Las Heras, que se está volviendo a plantar algunos árboles con una nueva especie que vamos a probar y después también se está haciendo en la Plaza Quintana y en el Paseo Madero que ya venimos plantando especies y a veces algunas hay que reponerlas porque bueno, algunas fallan o hay cosas que pasan que a veces no funcionan. Le sugiero mucho a la gente de acá, es el riego y nuestro mayor contrincante es la hormiga así que bueno, andan con Mirex para combatir la hormiga. Y después son plantas todas, al principio cuesta un poco el mantenimiento pero después son plantas de bajo mantenimiento.